Cada dibujo de Solari Parravicini encierra una respuesta enigmática gráfica a la que se suma un comentario en el que cifra una profecía categórica sobre los tiempos finales del milenio. Con todo estas páginas son plenas de esperanzas fulgurantes que representan sin duda una revalorización del crédito asignado a la humanidad entera por un ser todopoderoso para que aquella purifique sus aspiraciones, perfecciones y realizaciones y concrete de una vez por todas su elevación suprema. El testamento profético de Benjamín Solari Parravicini es un documento singularísimo cuya lectura es perentoria para todo aquel que desee conocer el futuro real de la humanidad hacia finales del siglo. Es un minucioso aporte anticipado de hechos que convulsionarán al mundo entero y que tendrán las definidas repercusiones en América del Sur.